Yo tenía diez perritos, uno no come ni bebe, no me quedan más que nueve, no me quedan más que nueve. De los nueve que quedaban, uno se comió un bizcocho, no me quedan más que ocho, no me quedan más que ocho. De los ocho que quedaban, uno se marchó el bacete, no me quedan más que siete, no me quedan más que siete. De los siete que quedaban, uno se llevó el rey, no me quedan más que seis, no me quedan más que seis. De los seis que me quedaron, uno fue y pegó un brinco, no me quedan más que cinco, no me quedan más que cinco. De los cinco que quedaron, uno se me fue al teatro, no me quedan más que cuatro, no me quedan más que cuatro. De los cuatro que quedaban, uno se volvió al revés, no me quedan más que tres, no me quedan más que tres. De los tres que quedaban, uno se fue a Badajoz, no me quedan más que dos, no me quedan más que dos. De los dos que quedaban, uno se lo llevó Bruno, no me quedan más que uno. Y el uno que me quedaba, y el uno que me quedaba, un día se marchó al campo y ya no me queda ninguno.